Hey Mineros, ¿cómo están aquí en el 2001 el nuevo gameplay de Minecraft Divertive World? Así que si es un nuevo que hay, oh mis jóvenes amigos Esto hay que dejarlo aquí, hay que crear otro archivo del mundo porque miren Este de aquí se bogea, cierra todo el Minecraft y este Y este lo creé con todas las cosas que hayan en el anterior Lo hiciste para mostrarles algo nuevo mientras bajamos para que se los enseñe más rápido Salto de fe, weee Así que es eso, oh mis jóvenes amigos Es magia de bruja, bruja Si, brujas de brujas aquí No, no es cierto chicos Es este, ¿cómo se llama? Un cuarto que hice para dormir Y aquí hacemos este para trabajar Y aquí No pollito, no, no Pollito Y aquí no vamos a dormir Este es como un adorno así de weee Alto pollo Aquí es para dormir, aquí así Tranquilito, si acaso vamos a trabajar Sin ninguna prisa Bueno También les voy a explicar de por qué no había subido Vídeos porque Les compuso mi micrófono O sea mi teléfono Y lo mandé a arreglar Que me lo daban el martes y el martes no me lo dieron Y que el viernes y entonces no me lo dieron el viernes Y se supone que Este lunes me lo dan Bueno, pero de este lunes Si me lo dan Ya vamos a empezar con otros videos normales Bueno, espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Y nos vemos en el siguiente episodio En un nuevo video Así que, adiós chicos